Como les decía, seguimos, seguimos hablando con los desarrolladores. Tenemos ya en línea a Cristian Fuchiles, CEO de IMB Construcciones. Bienvenido, Cristian, a Conexión Parques. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Gracias por esta comunicación, Cristian. Creo que es la primera vez que puedo tenerte acá en el programa, así que es un placer, gracias por eso. Y bueno, vamos a contarle un poco sobre IMB a la audiencia, que es una gran constructora y desarrolladora de parques, pero contalo vos, por favor. Bueno, gracias también por la invitación. Bueno, IMB es una empresa joven que nace de un grupo de más de 60 años en el rubro metalúrgico, que se especializó, Ay, se cortó. Bueno, se cortó. Entonces, ¿saben qué? Mientras volvemos a tener la comunicación, les cuento que se viene el 20 de marzo ya, ya, el Somos Pymes Submit. Atenti, esto es en Rosario, está toda la, toda nuestra audiencia de Santa Fe, Somos Pymes Submit.com.ar, ya se pueden ir inscribiendo, va a estar Mario Pergolini, Jonathan Lloidi, bueno, todo lo que tiene que ver con transformación digital, ya se pueden anotar. Y ahora sí, seguimos con Cristian Fuchile, fundador de IMB Construcciones. Cristian se cortó, así que volvemos a empezar. Estabas hablando, nos contabas sobre IMB Construcciones, ¿cómo nació? Sí, IMB es una empresa joven de apenas unos 10 años, que es una ramificación de la empresa madre, que tiene 60 años en el mercado de la industria metalúrgica, y bueno, la orientación que se le dio fue una empresa profesional con aplicación de tecnología para transformación de acero y el desarrollo de obras llave en mano. En este sentido, fue que nació IMB y hoy ocupa un lugar preponderante en la construcción y desarrollo de naves industriales y obras de infraestructura para parques. Y ustedes, ¿en qué porcentaje construyen naves dentro de parques y fuera de parques? Es decir, sus clientes, ¿para qué les piden las naves? Mirán, la realidad es que arriba del 90% es que se da la construcción dentro de parques industriales. Hoy, lógicamente, nadie va a instalar una industria fuera de un parque industrial. O sea, eso ya como que cambió el paradigma directamente. Cambió el paradigma totalmente. Además, cuando se acerca alguien hasta la empresa, cuando ya está con la idea de construir y está buscando alguna locación, nosotros siempre los asesoramos en ese sentido porque el parque le brinda una seguridad jurídica que no depende de una ordenanza o de algún funcionario de turno para poder tener una habilitación, tener energía, tener todos los beneficios que genera más allá el parque industrial, más allá como ordenador urbanístico también. Bueno, yo soy, particularmente soy arquitecto, entonces presto mucha atención a lo que genera el parque industrial como ordenador urbanístico, además de las cualidades que le aportan al desarrollo de la industria. Cristian, y para quienes están pensando que tienen que dar ese paso, que tienen que, muchos lo ven como un upgrade, irse a un parque industrial, pero todavía no se, por el contexto tal vez, no se pusieron a ver, bueno, cuánto cuesta, dónde. Hablando un poco de Lamba, que entiendo, o de todo el país, de acuerdo a la información que tengas, ¿podrías orientar un poco cómo están los valores? ¿Qué costos tienen que tener en cuenta? ¿Qué significa la inversión a nivel económico? Sí, claro. Mirá, en lo que es el valor tierra, en un parque industrial, en lo que es el AMBA, está desde 50 dólares a 200 dólares metro cuadrado. Lógicamente, cuando los desarrollos ya están consolidados, tienen valores más elevados, más cercanos a los 200 dólares, y cuando están en vías de desarrollo o en localidades quizás un poco más alejadas, o que todavía no está terminado de consolidar el tejido urbano o industrial para que se pueda erradicar, sucede que los valores todavía están por debajo del valor medio de mercado, que está alrededor de los 100 en la media, ¿no? Eso es valor tierra. Eso es valor tierra, sí. Bien, pero en realidad, hasta donde yo entiendo, el valor tierra a veces es el más bajo de toda la inversión que hay que hacer. ¿Es así? Mirá. Depende. Sí, pero depende totalmente. Hay muchas variables. La realidad es que, por ejemplo, el metro cuadrado de construcción ronda históricamente los 300 dólares, pero bueno, en los momentos que hubo una brecha amplia, lógicamente que la tierra tenía un papel mucho más preponderante, porque siempre estuvo en dólar, en dólar billete. Claro. Y nosotros trabajamos con dólar oficial, con lo cual la ecuación fue mutando, fue mutando y hoy sí, hoy la cuenta es al revés, pero hasta depende mucho de las políticas económicas que estén en ese momento, ¿no? Claro, claro. Bueno, más o menos entonces me 400 dólares oficiales. El metro cuadrado de tierra. El metro cuadrado de una obra. No, de una obra. De una obra. De una obra, sí. De una nave premium, triple A. Que ese es otro tema, ¿no? Para hablar. ¿Cómo? Sí, claro. Y vos que sos, digamos, una empresa constructora, ¿cómo tienen que ser las naves en el nuevo paradigma? Porque también hay mucho, bueno, que se recicla y ya hay naves que no deberían, no tienen los servicios, no deberían seguir funcionando. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener hoy sí o sí una nave para producir? Para producir. Hablemos de la industria productora, digamos. Hablemos de la industria. De usos y luces que no te limita la cantidad de apoyos que tienen la cantidad de... Claro. Que tienen las viejas construcciones. Sí. Las alturas, por otra parte, te permiten en la parte de depósito poder raquear un volumen en metro cúbico que si haces la cuenta del valor de la tierra la incidencia es muy baja. Claro. Con lo cual siempre hoy la tendencia en esta lógica es construir estructuras de almallena con sus propias características que son muy beneficiosas, alturas de 10 metros libres al apoyo, con la menor cantidad posible de columnas, como para permitir una movilidad dentro del layout que no te limite, como sucedía con las naves antiguas. Sí. Sí. Y también, bueno, en el tema de estar dentro de un parque, todo lo que tiene que ver prevención de incendios, todas esas... Bueno, totalmente. A ver... ¿Cómo lo organizan ustedes? Entiendo que... Mira, no, no. Ok. El estar dentro de un parque, más allá de las reglas y la seguridad jurídica que te da, sí, por supuesto, hay muchos parques que ya tienen redes de incendio y en otras lo tenés que... lo tenés que revisar a vos la inversión, pero tenés que hacer el estudio de cargas de fuego y demás, y dependiendo del tipo de industria va a ser el proyecto de incendio que tengas que realizar a cada una de esas. Eso es muy importante para preservar también los valores que están dentro de la compañía, de lo que construyas, y es muy importante hacer el estudio de carga de fuego y demás. ¿Ustedes están construyendo en todo el país o más en lo que es AMBA? Nosotros construimos en todo el país, pero la verdad que el gran... El volumen de imágenes. El volumen, sí, se dio, ya se viene dando en el AMBA, con lo cual tenemos el 90% de las obras en este área, ¿no? Ajá. Y, bueno, vos, además, desde IMB, han desarrollado un parque industrial, entiendo que uno, corregime si hay otro proyecto... No, no, no. ...en Merlo, el polo industrial de Merlo. Exactamente, sí. Bien. Ya hace unos cuantos años. Particularmente, me desempeño como presidente de la Unión Industrial de Merlo, y nuestros orígenes son de esa localidad y de partido, y, bueno, este... O sea que el polo es un desarrollo... El polo industrial de Merlo es un desarrollo, digamos, público-privado? El parque industrial de Merlo es un desarrollo público-privado que se realizó a través de un fideicomiso en una tierra municipal. Bueno, y en función de eso, y uno también poniendo la cuota de ser local, puso esa cuota para poder sacar un proyecto adelante, ¿no? Claro, y el rol de la Unión Industrial de Merlo, que sos presidente, ¿cómo fue en este desarrollo? No, es muy activo. De hecho, dentro del fideicomiso eran integrantes de la Unión Industrial, los que se dedicaban a la... Porque es interesante, claro. Interesante para muchos parques que dicen, uy, ahora no, tenemos el financiamiento, que esperaban, digamos, un poco la salvación de financiamiento público, pero muchos casos como estos, donde público-privado desarrollan algo en conjunto. Claro, mira, en la localidad de Moreno también sucedió algo parecido, hubo desarrollos públicos-privados. En Quilmes también. En Quilmes también. Creo que es un modelo que hay que estudiar, que hay que analizar, y que ha funcionado muy bien. Lógicamente que el Estado es muy distinto a los privados, pero que cuando se permite acoplar con el fin de sacar un proyecto adelante, ha funcionado. Claro. ¿Y cuántas empresas están radicadas hoy en el polo industrial de Merlo? No, mira, recién se está iniciando, con lo cual son muy pocas el proyecto. Es muy importante. O sea que hay lugar, digamos, todavía. Sí, todavía. En Merlo hay lugar, porque todo el mundo llama y dice, ¿dónde puedo ir? Quiero ser cerca de Ciudad de Buenos Aires. Y no, te vas a tener que alejar. Hay muchos proyectos que se están iniciando de parques también. Hay el Grupo Posadas, un proyecto muy importante. Hablé con Adolfo hace poco. Sí, sí, muy grande. Después está el polo industrial del plástico, que es otro proyecto de Merlo. Merlo, digamos, no tenía parques industriales. Hoy la autopista, presidente Perón, le va a permitir tener otra llegada. Sí, divide ahí justo. Merlo, Moreno, está perfecto. Exactamente. Entonces, bueno, va a empezar a generar toda esta dinámica de parques para consolidar industrias. Totalmente. Cristian, bueno, quiero aprovechar que tengo al presidente de la Unión Industrial de Merlo acá y que participás activamente en toda la sectorial. ¿Qué está pasando con las pymes? ¿Qué están diciendo las pymes en, bueno, que hablan con vos, que están en la Unión Industrial de Merlo? ¿Qué está pasando hoy? Nada, la realidad es que es un momento muy complejo. Es un momento en el cual yo estaba escuchando atentamente la especialista de Derecho Laboral. Sí, sí, muy grande. Hay algunas cuestiones que por ahí no se le pone el foco, ¿no? Porque hablamos de que las industrias no podemos generar puestos de trabajo por un tema de los juicios laborales y de la industria del juicio, pero creo que hay que poner como... Si no hay mercado, no tenemos nada. Y hoy lo que se está cayendo es el mercado. Le está sucediendo a muchos actores de la industria, a algunos les llega en primera instancia, los que tienen una cadena productiva mucho más cercana, otros con mayor distancia y otros sucederá un poquito más adelante, pero creo que lo que tenemos que evaluar es que esté el mercado, la contracción que está teniendo como primera discusión. Y después en función de eso creo que podemos plantear el tema de si las leyes laborales están acorde a la actualidad. Además, hoy nos preocupa mucho más la caída abrupta del mercado, falta de crédito, lógicamente, falta de reglas claras y previsibilidad para el futuro, con lo cual es un momento de mucha incertidumbre y hay que esperar a ver cómo se termina de armar, ¿no? Hoy no tenemos por ahora reuniones sectoriales con algún funcionario del gobierno que nos cuente cuál es la política industrial. No están teniendo. No, no. ¿Por qué? Porque no se triunfa. O sea, no quieren, no los atenden, ¿qué está pasando? Mirá, hoy el gobierno no tiene una política industrial PYME. La realidad es que no está dentro de la agenda de gobierno la actividad PYME como eje de discusión. Con lo cual hoy están centrados más en mirar la macro, cerrar el déficit y en base a eso replantear la economía. Pero no hay una discusión de qué vamos a hacer con las PYME, cómo vamos a hacer para que las PYME crezcan, cómo vamos a hacer para que no haya caída en el empleo. Bueno, creo que el eje pasa por ahí. Sí, habrá que adelantarse un poquito al Pacto de Mayo. Primero que en el Pacto de Mayo tiene que estar el sector privado también, pero adelantar un poco las propuestas desde las sectoriales también. Hay que ser muy proactivos ahí en este contexto. Sí, totalmente. Tenemos estos meses para trabajar, pero creo que hay que ser proactivos y con propuestas claras, porque si no termina muy todo dilatándose en el tiempo y se hace... Tal cual, y contener, como decías, contener las PYME también que... Es el mayor de los riesgos, cómo poder contener a la mayoría de las PYME. Y es muy importante las sectoriales, que yo he estado participando varias veces, porque estás en red con todos tus colegas, entonces hay muchas PYME que están solas y está bueno que estén con otras, porque tal vez pueden encontrar también soluciones o apoyarse en estos momentos tan complicados. Sí, claro. Claro, a ver, las discusiones son enriquecedoras, la problemática que pudo resolver el de al lado puede nutrir a otro que todavía no la pasó y es muy importante. Sí, sí, pero bueno, falta más. Y bueno, por otro lado tenemos, del otro lado de la moneda, que no sabemos por qué, pero los parques están muy demandados también, de espacio y de inversión. Bueno, entonces, ¿qué está creciendo? ¿Qué crece la logística? ¿Quiénes son los que están expandiéndose? ¿Qué segmento a tu criterio? Mira, nosotros venimos con una demanda de industria que fue un récord en toda nuestra historia. La industria no mira el corto plazo, la industria que se va a radicar en un parque está viendo mediano y largo plazo, no está midiendo si en los próximos 90 días va a tener caída de la demanda, ¿no? Lógicamente que estos son proyectos que ya se venían evaluando. De aquí en adelante, depende del escenario, ahí es donde a nosotros nos va a cambiar un poco la demanda, si se orienta más hacia la logística, hacia el inversor, o si, como venía sucediendo al industrial, que tenía un peso preponderante en lo que es la demanda de naves, ¿no? Sí, sí, está bien, muy clarísimo lo que decís, digamos, a ver si interpreto. Entonces, hay empresas que, claro, como hacen una inversión a largo plazo, están apostando a ese largo plazo, podríamos decir que hay una confianza en que de alguna manera vamos a salir, porque estamos acostumbrados como argentinos a salir, o sea, hay ahí como una especie de confianza en decir, bueno, de esta manera vamos a salir, pero en el medio sufriendo todo lo que le está pasando. Sí, totalmente. Pero miran para adelante, digamos. Mirá, nosotros particularmente tenemos una obra muy importante en un parque industrial en Zona Sur, que es una laminación de acero para la fabricación de barras de construcción. Es una obra muy importante y es una inversión muy importante de capital nacional, de una empresa muy pujante, que está siendo la cuarta laminación de hierro y es un proyecto interesante, que apuesta la industria en un mediano y largo plazo. Uno está mirando que el proyecto se inició el año pasado y se va a construir durante todo este año y parte del próximo. O sea, los proyectos más pesados tienen una inercia propia, tal cual. Sí, sí, sí. Cristian, muchísimas gracias por esta comunicación y por supuesto vamos a seguir charlando y acá disponible Conexión Parques para también escuchar a las pymes, alguna pyme de Merlo, yo encantadísima, que cuente cómo está viviendo este contexto. Me gustaría un próximo programa. Bueno, muchas gracias a vos y a todos y estamos en contacto para lo que necesiten. Por supuesto, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Chau, chau. Hablábamos con Cristian Fuchile, CEO de IMB Construcciones y...